Nosotros hablando de Malena Sánchez en un día muy especial, porque ella muy pronto la vamos a poder disfrutar en la pantalla del 13 con Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Pero ella tiene un personaje muy especial en esta tira, porque hace de feminista y en ella se desarrolla todo el transcurso de la tira. Hablamos con ella sobre el mismo personaje que te estoy contando y esto nos decía. Está buenísimo, es de época, transcurre todo en los años entre 30 y 40, medio 38. Es muy lindo, está como toda una historia del burdel, después como de la clase alta y el conventillo y todo se empieza a entrecruzar. El guión está buenísimo, tiene como una impronta feminista, los escritores Leo Calderón y Karla Aguirre la rompen, los directores también. Desde producción hay una bajada muy copada, el elenco es como, digamos, culo y calzón todos y aparte como muy talentosos, muy talentosos todos. Así que muy contenta. ¿Tu personaje? Mi personaje es Francesca, es descendencia italiana, soy la hija de Julia Calvo y hermana de González y de Candevetrano. Y soy como la que pone el corazón cuando hay que ponerlo, la que pone la cabeza cuando hay que poner la cabeza. Tengo unos reprincipios, me encanta el personaje, es como medio feminista para la época, fuma, se hace sus propios pantalones, rompe con todas las reglas. Pero es un lugar no de rebelde, porque si no se revela con lo que realmente no está bueno y con las bajadas de líneas sociales que no le parecen. Ahí está, por favor. Sí, muy bien. Y es muy loco porque había mujeres que eran heroínas, que cambiaron el mundo, las conventilleras, cómo salían a la calle. Bueno, después venía la madre de Plaza de Mayo, pero digo, la mujer tiene un rol muy importante que nunca se contó porque nunca tuvimos voz. Entonces, tener la posibilidad de en esta época contar todo ese mundo desde otro lugar me parece que está buenísimo. Es una responsabilidad que espero estar a la altura, pero sí, está buenísimo.